Estamos de vuelta en El Fusil y bueno, recordarles nuestras redes sociales, Facebook, El Fusil Oficial, Twitter, alguien bajo Fusil MX, así como nuestra cuenta en Instagram, como El Fusil TV. De igual manera les recuerdo que esta emisión y todas las anteriores en nuestro canal de YouTube, como El Fusil TV, revivan lo mejor de emisiones anteriores de El Fusil, clásicos fusileros, materiales, lo que se ve en televisión, entrevistas, conciertos, musicales y mucho más van a encontrar ahí en nuestra cuenta. Y bueno, como anunciamos al inicio de nuestro espacio, es un placer platicar por primera vez para tele en la tarde y lo hicimos con Fantasy para los amigos de radio y la verdad es un placer tenerlos ahora porque estaremos estrenando nuevo material, que el video está, la neta, bastante chido, aparte de la rola, obviamente, pero bueno, el buen cosi y la plebada que nos toman la videollamada para toda la pandilla aquí en Puebla. Carnal, muchísimas gracias por tomarnos la videollamada y ¿cómo estás, hermanito? Que rollo, muchas gracias por el espacio, la neta, pues todo bien, aquí andamos trabajando, andamos chambeando y pues bien firmes aquí con la raza, muchas gracias por la invitación, carnal. No, al contrario, gracias a ti, hermano, por tomar la llamada, como decía. Y bueno, digo, de entrada preguntarte, carnal, ¿cómo han vivido prácticamente estos seis meses de aislamiento? Digo, sé que intermitentemente hemos estado lanzando los temas, como decíamos, obviamente me gusta con Kinky, pero vaya, ¿cómo lo han vivido? ¿Has descansado un poquito acercándote más a la familia? ¿O realmente han estado componiendo, sacando beats? ¿Cómo ha estado esta parte de trabajo con ustedes? Fíjate que, gracias a Dios, nos hemos enfocado más en la música, la verdad no he querido ver mucho a mi familia porque, pues, no he estado con ellos, pues he estado más con la raza acá del estudio y entonces nos encerramos, tenemos ahí en la casa, tenemos el estudio, entonces 24, 7, estamos grabando, haciendo música, se vienen cosas bien perronas, la neta, estamos ahí dándole la misma chinga. Oye, de repente, bueno, un poco de lo que ustedes vienen haciendo, esta mezcla entre el trap, entre el regional mexicano, a lo mejor, yo lo recordaba por ahí de mediodía con Fantasy, no es un trabajo que se alejara ya dentro de la escena, incluso del mismo hip hop y del rap, ¿no? Igual que recordar a lo mejor a los amigos de Aquit, que ya se acercaban mucho a este sonido, pero de alguna forma este nuevo público que lo sigue a ustedes y que se ha familiarizado mucho con el trap, con el mismo reggaetón, con el boomback, por ejemplo, digo, se ha acercado también a esta, de alguna manera, nueva fusión que ustedes están armando, porque bueno, en ese tiempo era más tirado al rap, más al hip hop, y ahora este trap tan pegajoso, tan bailable, pues hace que todos mojamos la nalga, ¿no? Sí, la verdad es que no hay que olvidar a la raza que empezó a hacer este tipo de cosas. La música, yo digo que siempre es una evolución de todo, la mezcla de todas las culturas y todo el rollo, pues se va mezclando y yo creo que es un buen momento para México, la gente está totalmente volviéndose loca ahorita con lo que está pasando, creo que tenemos un buen sonido, la gente está aceptándolo, hay muchos exponentes ya, demasiados, y pues yo creo que es un buen momento para México para que salgan ahí bien las cosas, hay que unirnos. Incluso en el norte de nuestro país, tú acabas de decir una palabra clave, ¿no? Unirnos, digo, creo que lo que no pasaba de repente también en la escena de alguna forma, si lo manejamos de una forma general en nuestro país como el hip hop o el rap, pues no estaban trabajando juntos, no habíamos a Darius trabajando con Peña Nieto, con Jera, Alemán haciendo cosas como siempre con Banda Bastón, Charles moviéndose de un lado para otro, vaya, Yoga Fire también trabajando con mucha gente, en nuestro caso con Karma Dilus aquí en el centro, con Icebox, para lo que voy es eso, creo que la escena ha crecido tanto en seguidores, pero también gracias a que ustedes han aprendido también a trabajar junto y decir, oye, en el centro pasa algo, en el sur pasa algo, pero en el norte también, entonces juntar de repente las regiones de nuestro país le ha dado un sabor y también una armonía increíble a todo el trabajo que mucha gente como ustedes viene haciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que la verdad es que las rivalidades son naturales, pues es algo que también impulsa a los proyectos, es algo que tiene que existir y pues no es como que todos somos amigos y de acá, ¿no? O sea, siempre tiene que existir ese rollo para que se vaya subiendo el nivel, haya competencia y todo ese rollo, ¿no? Pero yo creo que sí, pues, como lo hicieron los puertorriqueños, como lo han hecho varias personas, pues hay que unirse, la verdad es que pienso que eso es parte de la evolución y yo creo que así se va a lograr más que nunca, ¿no? Y fuera de esta parte, digo, entre ustedes, el trabajo, como decíamos, y ya nos metemos a esta parte, ¿no? Kinky, trabajar con, obviamente, con Ulises, con Elí, con todos ellos, pero al final, por lo que yo sé, el primer acercamiento fue Ulises, ¿no? Quien conoció el proyecto, le agradó, y de ahí, de alguna forma, pues ya empezaron a platicar para hacer en forma con la banda completa. Cuéntanos un poquito si estoy bien y cómo fue todo el desarrollo, obviamente, este nuevo sencillo por parte de ustedes. Sí, la verdad es que la plebada ya en sí, el primer beat que hicimos con acordeón y todo ese rollo ya más musical, fue con el licenciado y gracias a él logramos este sonido, ¿no? Él fue parte de que nos mandó los acordeones y nosotros los mezclamos y ya creció la plebada, ese fue el primer paso, ¿no? Entonces, desde ahí dijimos, ¿no? Pues quedamos pendientes de hacer algo con Kinky y, pues, la verdad, se dio y la neta fue algo, pues, alucinante para nosotros porque, como dices, o sea, Kinky también es una banda innovadora que siempre su sonido es mexa, pero tiene cosas muy innovadoras, ¿no? Entonces, para nosotros era como un gol, pues, estar con ellos y, pues, la disfrutamos mucho. La neta fue espontáneo, todo salió como compas y salió como tuvo que ser así. Y que, de repente, esto también puede permear a más agrupaciones, ¿no? Sin que podamos caer, de repente, más como en el lado electro. Hay gente, pues, en Sonora, ¿no? Los Nunca Jamás que también hacen, de repente, esta mezcla como le denominan, ¿no? El roca agropecuario con la Habana, con la Tambora. Entonces, digo, creo que hay mucha familiaridad, de repente, también del Sonido del Norte que entra muy bien con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, digamos, este abanico de trabajar con más amigos, digo, no que lo queramos siempre toda la vida porque, al final, la plebada tiene que generar su propio sonido, pero, al final, estas invitaciones y también por región se pueden ir mezclando y se abren más, lo que yo decía, ¿no? Al menos los géneros y las oportunidades para ir mezclando más cosas junto con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, claro. Nosotros no estamos cerrados en ninguna cosa, pues, nosotros lo que queremos es que crezca. Nosotros hicimos nuestro primer álbum y el Fantasy dijo, no, no creo que no quiero nada. Y, pues, está bien. Yo lo respeté. Hicimos unos poquitos y, pues, era más poner nuestro sonido, que se conociera y ya después, pues, lo que venga, ¿no? Pero, o sea, todo lo que nosotros queremos hacer con Featured, queremos hacerlo que sea algo natural, o sea, que no se ve, qué pedo, o sea, conocerlos, conocer a la raza, platicar, o sea, no nos gusta así como, pues, por las casas de ahorita, sí es como, ah, el internet, tienes que así, pero para nosotros es mucho mejor hacerlo en persona, conocer a las personas y que fluyan así mejor las cosas. Me gusta tu energía, vi cómo te movía, si quieres ser mía, vente con tus amigas y pasamos enseguida, mami, anímate, me encanta tu energía, vi cómo te movía, si quieres ser mía, vente con tus amigas y pasamos enseguida, mami, anímate, toda la noche, y hasta mañana, ya me conoces, aplevado noche y día, porque yo todavía, está claro que tú ya me conocías, una plebe que me haga compañía, pa' que la fiesta siga, disfrutando los placeres de la vida, todo caro, me da igual si me convida, no me importa lo que pase, se me olvida, me voy a ir por casa por la plaza, lo que no me hagas, es que eres, es que eres, avísale a los plebes, andan amenizándolo, a quien quiera acelerar, fuga, dele, toque como suene, andamos aplevado, del viernes hasta el jueves, pa' ahí por el ISA, fero para el WESA, saludos para el ORSA, nos oyen en el Southside, al visto hasta las rocas, musica las trocas, y me hablan las tebonas, alado pa' la sombra, yeah, me gusta tu energía, vi como te movía, si quieres ser mía, vente con tus amigas, y pasamos enseguida, mami, anímate, que me encanta tu energía, vi como te movía, si quieres ser mía, vente con tus amigas, y pasamos enseguida, mami, anímate, que toda la noche, y hasta mañana, ya me conoces, aplevado noche y día, borracho todavía, está claro que tú ya me conocías, una plebe que me haga compañía, pa' que la fiesta siga, disfrutando los placeres de la vida, todo caro, me da igual si me compila, no me importa lo que pase, se me olvida, me percaso con la plebe, solo trajo, escale, escale, avísale a los plebes, ganan amenazándolo, a quien quiera acelerar, fuga, dele, toque como suene, andamos aplevado, del viernes hasta el jueves, party por el lisa, fiero para el huésar, saludos para el bolsa, no se oyen en el sosa, el pisto está en las rocas, musica en las trocas, y me va a las pebonas, alado para siempre, si me ves, en la punta del desmadre, con la hielera, en la cajuela, de la nave, y nunca quiero, que la fiesta, se me acabe, es tu energía, lo que da vuelta, mi llave, y me Ст rudez. De la nave, de la nave, de la nave, las cartas, Gracias.